Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mira, miren, mejor dicho, no en singular, en plural, porque somos muchos. El juego de las palabras siempre nos ha atraído a quienes hacemos de la palabra un instrumento profesional. Por ejemplo, los periodistas, como el servidor. Y, claro, hay palabras y palabras. Y de pronto me encuentro con este libro, con este libro de Eva Sandoval. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola Aurelio, muy bien. Aquí andamos de nuevo hablando de ti y de una de tus creaciones. Descubre tu abracadabra, vaya palabra. Por eso decía, para aquellos que trabajamos con la palabra. Si hay alguna palabra que esconde misterio, fantasía, creatividad, un montón de cosas. Es justamente esta, abracadabra. Y Eva, le estoy hablando a los amigos ahora, el arte de crear con la palabra una vida poderosa. Yo pensaba, digo, bueno, otra vez el tema de las palabras como fuerza, como impulso. Pero en realidad me abrió las puertas, porque las palabras son puertas, hacia otras cuestiones que también están vinculadas, no solamente a tener una vida poderosa, sino también a aclararnos algunas cuestiones. Como siempre Eva, tiene un caballito de batalla que es la educación, clave. Y vamos a empezar por el principio. Eva, tú que eres, bueno, tienes otros libros, eres autora que buceas por el mundo de la espiritualidad, del autoconocimiento, que te encanta andar en moto, que eres especialista en artes marciales, te gusta la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿qué te atrajo de la palabra abracadabra? La magia oculta. Cuando la escuché por primera vez, la primera asociación que tuvo mi cerebro fue, cómicamente, abracadabra, pata de cabra. Sí, como le ocurre a mucha gente. Y la verdad que estaba en un retiro y un hombre muy bonito que me acompañaba mucho en los talleres, y era un hombre con una inteligencia alta, me dijo, mira Eva, cada vez que te veo me viene a la mente la palabra abracadabra. Y en aquel momento me preguntó, ¿sabes lo que significa? Y me salió el pata de cabra. Y él me dijo, no, abracadabra es una palabra muy mágica y muy antigua que significa yo creo como hablo. Y cada vez que te escucho, me llega esa palabra. Y la verdad que la frase yo creo como hablo tuvo como un resuene muy grande en mí. De hecho, tú has comenzado diciendo que las palabras son instrumentos. Y lo que tiene el instrumento es el concepto este de la vibración. Y ese yo creo como hablo tuvo como, creo que despertó en mí algo que llevaba mucho tiempo. Yo ya llevaba bastantes años poniéndole mucha atención a lo que decía y ya me había dado cuenta de que la forma en la que yo me trataba a mí misma era más, casi más me estaba condicionando todo el rato y me estaba incluso condenando muchas veces, ¿no? Tenía como un discurso conmigo bastante feo, podríamos decir. Y aquello empezó como a ligar entre la forma en la que yo había querido expresar y el hecho de que existiera una palabra que resumía eso. Es decir, si estoy creando como hablo, la pregunta era ¿cómo hablo? Entonces, se descubrió, que es un poco también una palabra clave que hay en el libro y que está en el mismo título, porque descubrir es quitar lo que lo cubren. Entonces, Abracadabra lleva muchos años cubierto por el pata de cabra, simbólicamente, que son estos espectáculos que se hacen y que son magníficos porque la magia es magnífica, pero está muy relacionado con el ilusionismo, en el sentido de algo que parece que sea mágico pero no lo es porque tiene truco. Entonces, el hecho de descubrir esta verdad de que realmente hay algo realmente mágico, cuando digo mágico me refiero a ese poder sobrenatural que muchas veces el ser humano programado no entiende, me llevó a seguirla hasta el día de hoy. Bien. La primera que te iba a hacer, como siempre improvisamos sobre la marcha, era si la palabra como llave abre puertas. Ahora, ¿abre puertas a qué? Por ejemplo, abre puertas a la realidad como tal, no aquella que damos por cierta, sino a la realidad, un poco hablando desde la ciencia actual, de la física cuántica. Creemos que es realidad aquello que en realidad no lo es. Entonces, ¿a qué puertas abre esta palabra? Abre todas las puertas de lo que se pronuncia. Pronunciar es una forma de expresar algo. Lo que abre es la puerta de lo que estás diciendo. Es decir, si yo me digo que soy imbécil, abro la puerta a una Eva imbécil. Si yo me digo que soy magnífica, abro la puerta a una Eva magnífica. O sea que un poco el detalle o lo fino de Abra Cadabra y de comenzar a expresarnos como realmente queremos ser, es que la puerta que abre es aquella puerta que tú estás expresando. O sea que las abre todas en realidad. Si yo digo que todo me cuesta mucho, está abriendo la puerta de que todo me cuesta mucho. Entonces, esa es la clave, que queremos abrir solamente aquellas puertas que resuenan con nosotros. Aquellas puertas que son quienes nos llevan a los caminos que realmente conectan con nuestra esencia. ¿Sí? Brevemente, me voy a equivocar. Digo, me voy a equivocar porque no estoy tan seguro en decirlo, pero es como que te da un empujoncito hacia aquello que muchos dicen, el despertar. Sí, cuando se usan las palabras relacionadas con el despertar, sí. Si yo uso las palabras relacionadas con mantenerme encerrado en el sistema, mantenerme en mi propia, en lo que me han programado, que es un poco lo que has dicho al principio también, que es siempre mi talón en la educación, el darme cuenta de cómo nos programan y cómo nos adoctrinan para que estemos expresando siempre, estemos utilizando nuestra magia de la palabra para una función que no tiene nada que ver con nosotras. Es una función que igual tiene que ver con el consumo, con la producción, con la industria, con la corporación. Y seguimos expresando eso. Por tanto, sí, así es. Y normalmente, o al menos esa ha sido mi experiencia, abracadabra en sí empieza a aparecer cuando empezamos a despertar. A eso me refería. Sí. Abracadabra con una puerta hacia el despertar. Así es. Para mí, y cuando he visto el resuene que ha tenido en otras personas, me doy cuenta de que está muy relacionada con el despertar. Bien. Utilizas, y durante todo el libro lo haces, el trabajo con la etimología. Es decir, qué es lo que da forma a una palabra concreta, cómo nace la palabra, de dónde viene, cómo se construye. Y si uno se fija bien, a través de tus indicaciones, que dices, bueno, por ejemplo, esta palabrita viene, da pa, 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 da mucha, mucha información. Es decir, le da la dimensión que realmente la palabra en sí tiene, porque va a la esencia de la misma. ¿Y cómo podemos aprovechar entonces la parte etimológica de las palabras? Etimos viene del latín y significa verdad. Y logia es lo relacionado con las palabras. Un elemento interesante también es que son muchas las personas que cuando empiezan a conectar con su abracadabra, como yo lo llamo, empiezan a interesarse por lo que realmente significa algo. Es relativamente nuevo que las palabras signifiquen varias cosas. Por eso la etimología es tan atractiva, porque muestra el origen de la creación de la palabra. Y eso hace que realmente cuando tocas un do en un piano suena do, no suena otra cosa. Entonces, la etimología es tan atractiva porque nos lleva a el origen que proyecta la verdad de esa palabra. Y no me voy a adelantar porque por ahí, con lo conectados que estamos, también lo tienes como una de las preguntas. Si lo tienes, me lo dices. La palabra crisis, por ejemplo, que es una de las palabras que era en este momento que vivimos, se está escuchando mucho de forma negativa. Es decir, estoy en crisis, crisis financiera, crisis social, crisis sanitaria, crisis... La palabra crisis es mágica. La palabra crisis viene de crinos, que era una palabra griega que se utilizaba para separar el grano de la paja. Es decir, es un proceso por el cual podemos quedarnos con lo bueno y abandonar lo malo. Entonces, el hecho de ir a la etimología de crisis, que es crinos, hace que cada vez que pronunciemos crisis, haya cambiado la energía. Entonces, esa es como nuestra interferencia con el tema de las palabras. Porque también hay un ejemplo que es muy divertido de cuando hablas otro idioma. Si alguien te dice que una palabra significa otra cosa y tú vas a un sitio y pides un café y te han dicho que significa agua, pues te van a dar agua. No te van a dar café. Y tú crees que es café. Ahí es donde está la potencia de la etimología de las palabras. Y va a ser un chascarrillo con respecto a la palabra crisis, porque yo, como vengo de Argentina, hace años que estamos en España, pero los argentinos vivimos en crisis. Desde que nacemos hasta que nos vamos. Bien, en fin. También hay una parte de tu trabajo en el libro donde hablas de las afirmaciones positivas. Seguimos en el tema de las palabras porque hay otros temas que tocas, como dije en la presentación. Pero en cuanto a las afirmaciones positivas, rápidamente se nos vienen a la cabeza las famosas frases positivas, por ejemplo, de Luis Jai. Entonces, claro, tú le das una vuelta, una vuelta de tuerca y aclaras acerca de las afirmaciones positivas. ¿Qué es lo que estamos, no digo, haciendo bien y qué no estamos haciendo bien con respecto a las afirmaciones positivas? Somos un conjunto. Es decir, como especie, no vale que solamente un individuo haga una cosa. Necesitamos un número crítico de gente que haga lo mismo para que suba la frecuencia. Entonces, las afirmaciones salieron en un momento, me parece que eran los 80, cuando Luis Jai escribió ese libro tan magnífico de Usted puede sanar su vida, que nos dio una vuelta a todos. Y en aquel momento las afirmaciones eran algo nuevo. Es decir, eso de afirmar lo que yo quiero de mí era casi un espejismo. Es decir, la vida era como era y ahí pues ya está, ya has nacido aquí y no hay más. Entonces, el proceso de las afirmaciones tuvo una influencia muy grande en el ser humano. En ese momento la sigue teniendo hoy en día y lo que ocurre es que depende de la programación es una dinámica que no siempre da los resultados que una espera o que en este caso le dio a Luis Jai porque obviamente si ella lo puso en los libros es porque lo estaba experimentando. Y en mi experiencia había un elemento que yo no sabía distinguir y que hacía que cuando yo me miraba al espejo y me decía, soy magnífica, la vida es fácil, no me lo creyera. Y el efecto de no creérmelo hacía casi como una fuerza en contra. Porque a no creérmelo había que añadir que al final de cuatro veces de decirme soy magnífica, soy magnífica, soy magnífica acababa diciendo, pero ¿qué te estás diciendo? Deja de autoengañarte, ¿no? Entonces, el giro que doy ahí es para personas que les pueda estar pasando lo mismo porque si no, amigo, tú que haces entrevistas magníficas con gente que ha hecho auténticas maravillas, simplemente viendo esta entrevista el ser humano podría copiar eso y hacer eso y chao, y se acabó. Pero eso no ocurre así. Sobre todo porque lo estamos haciendo en una edad que ya es adulta y no es una edad de programación, es una edad en que venimos de una programación. O sea, que es casi como estar plantando tomates en un campo de cardos, ¿no? Que no vale, es decir, hay que sacar los cardos, hay que mover la tierra, hay que hacer cosas para volver a plantar, hay que esperarse el tiempo que parece que nada sale y estás ahí. Pero si lo estoy haciendo todo como me dice el libro, ¿cómo puede ser que no salgan las cosas? Entonces, el giro que le doy a la afirmación es incluir la honestidad, que es una palabra preciosa también, la sinceridad con una misma, es decir, poder decir, mira, ahora no me siento magnífica y eso no significa que no lo sea. Entonces, ahí hay una vibración para mí de verdad, que es una de las intenciones más grandes del libro también, que hace que hay como un relief, como una sensación de descanso, de decir, vale, vale, ok, no hace falta que porque un libro me lo diga me tenga que mirar al espejo y todo tenga que transformarse, sino esto es un camino, cada una tenemos nuestras cosas, nuestros traumas, nuestra programación y nuestro sistema de creencias y puedo encontrar una manera de tener una relación más honesta y sincera conmigo y utilizar las afirmaciones de forma que yo me lo pueda creer y, por tanto, pueda subir un escalón. Y poco a poco voy cambiando esa vibración. Entonces, claro, del momento en el que salieron las afirmaciones hasta ahora, o sea, amigo, entras y hay miles de personas diciendo que podemos cambiar, que podemos tener la vida que queremos y eso en los 80 no pasaba. O sea, el libro de Luis G. estaba escondido casi en esoterismo en las librerías, ¿sabes? Porque era como, no, no, al sistema no le interesa que la gente viva según su esencia, que viva haciendo lo que le gusta, que viva transmitiendo a los demás, que sea una vida de servicio, que se sienta bien con lo que tiene. Eso no ha interesado nunca al sistema en general. El sistema quiere que tengas más, que quieras más, más, más para poder estar consumiendo. Entonces, creo que en el momento que estamos, pues bueno, ha habido como una expansión y a unos les funciona, a otros no. Y en el caso de que haya alguien que no le haya funcionado las afirmaciones, como me ocurrió a mí, pues con este giro que propongo en el libro, pues le puede ayudar. De hecho, a mí me ha ayudado muchísimo la sinceridad conmigo misma, la honestidad. Claro, estamos siempre hablando y mientras hablas lo dices de otra manera, donde hay una autoridad a nivel social, a nivel sistema, siempre que te sugiere o te impone, da igual, para funcionar de determinada manera con un fin determinado también. Y tú dices, hoy, y es textual, hoy no existe autoridad que te obligue a creer en aquello que no te dé confianza. Otra palabrita. Claro, hoy quiere decir que muchos estamos todavía funcionando con los programas de cuando éramos niñas. Entonces, cuando en la infancia existe una necesidad de autoridad lógica, biológica incluso, porque no sobrevives si no existe una autoridad que te proteja, si no existe una autoridad que te dé seguridad, si no existe una autoridad que te dé confianza. Y lo que suele ocurrir es que como en ese momento no hemos tenido esa autoridad, nos hemos quedado estancadas ahí y ahora seguimos funcionando con los patrones de la búsqueda de esa autoridad. Pero hoy, es como cualquier árbol, mientras no le sale el fruto, pues no te puedes comer la manzana. Es casi así de lógico. Cuando ya somos adultos, lo que nos ocurre es que ya no funcionamos con la biología de buscar una autoridad que nos diga cómo se hacen las cosas. Lo que pasa es que solemos funcionar así, solemos estar buscando una autoridad y es como si tienes un ordenador con una potencia y le estás poniendo un programa que no te ayuda a... Claro, que es antiguo y que simplemente no te da las posibilidades que te puede dar el hardware que tienes ahora. Nuestro hardware ahora es muy potente. Cuando eres niña estás aprendiendo a caminar, a hablar, a escribir, a lo que sea y estás en otro proceso humano de aprendizaje. Por eso, una de las cosas más importantes es darnos cuenta de que la única autoridad viene de autor. Entonces, el único autor de una persona madura es ella misma. Ya no necesita estar buscando. Sobre todo, al final, se traduce en amor. Acabamos siendo auténticos esclavos de buscar amor. Hacemos las cosas para que nos den amor y el amor no está fuera. Está fuera cuando somos niños porque está dentro también pero se necesita que mamá me cuido, que papá me proteja. Entonces, esa es la invitación a abandonar el tema de autoridad o, si no abandonarlo, ponerlo en el centro que el centro es cada uno cuando es adulto. me estabas acordando mientras hablabas hay una frase que me encantó la he leído hace poco y decía nuestra vida es un camino sin camino de tú a tú. Punto. Qué bonito. Me encantó, me encantó. Y además, como lema, también, como es muy individual, en la individualidad está la diversidad pero también el coro porque nos encontramos todos en la misma situación, en la misma circunstancia, en ese mismo momento. Así que, vivan las diferencias. Sí, totalmente. También hablas de la, hablando de palabras de conciencia, hay un problema ortográfico con ciencia, con S o conciencia sin la S. Para ti, ¿cuál es la diferencia? ¿En dónde está la clave? Porque, o puede ser un sinónimo, que muchos autores también lo dan como hecho, escriben, utilizan una de las formas pero que valen para las dos, pero otros no. ¿Para ti cómo es la cuestión? Para mí, cuando le pongo S tiene que ver con estar o no estar. Por ejemplo, cuando alguien está en coma, ha perdido la conciencia, es decir, no está allí, está en otro lugar, no sabemos dónde, nadie lo sabe dónde, pero en ese momento pues no te puedes comunicar en esta tierra con esa persona. Yo utilizo la conciencia, con S la utilizo en ese estado en el que no se tiene la percepción de una misma aquí. Y cuando hablo de conciencia me refiero a el con es un prefijo que quiere decir en común y ciencia viene del latín que quiere decir conocimiento. Entonces, para mí es muy claro que es el conocimiento en común que tenemos todos los seres humanos que no es. Por eso decíamos al principio que un solo individuo, todo, y que la palabra individuo también es muy mágica porque quiere decir indivisible. O sea, que también tiene esa carga energética de aquí estamos todos en el mismo barco. En este caso yo utilizo conciencia como esa vibración en común de los seres humanos. Y también me ha pasado como a ti. He investigado y he visto que en realidad no se ponen muy de acuerdo. Sí que dicen conciencia es la falta de percepción de uno mismo y conciencia es más saber lo que está bien y lo que está mal. Así es un poco el resumen que lo que más parece que dicen y a mí cuando me sale la palabra conciencia y conciencia me evocan dos cosas diferentes y la que más va al libro es la conciencia. Sí, justamente porque ato la palabra conciencia con la que antes habías citado que es crisis y tú dices las crisis hay que vivirlas con conciencia. Con la percepción de uno mismo porque la crisis en realidad sí que para mí es una es un es un estado individual o sea solamente de la persona. Ha sido divertido cuando ha dicho de los argentinos tú sabes que yo amo Argentina y he viajado mucho y tengo muchos amigos y me encanta o sea tengo algo con Argentina con esa parte del mundo y cuando has dicho que vivimos eternamente en crisis. Lo que le pasa a la crisis es que se ha de pasar. Es decir la crisis no puede ser permanente porque entonces la oruga se quedaría siempre sin que le salieran las alas de la mariposa. Entonces quizá el cambio de mentalidad que es un poco lo que también la cultura y la programación y los medios nos llevan es a estar en crisis constante sin darnos cuenta de que la propia palabra crisis incluye que queremos pasarla es decir queremos estar en ese estado como el que está la oruga que está totalmente paralizada cubierta en lo que una vez más las palabras nos nos enseñan que se llama crisálida por tanto es la misma raíz que crisis y entonces se quiere pasar es decir la oruga no se quiere estar moviendo sin parar rompiéndolo todo porque entonces no le van a salir las alas entonces por eso el tema de conciencia en este caso simplemente es porque tiene más que ver con cómo me percibo yo a mí misma y en el tema de crisis me quiero percibir que estoy paralizada porque me están saliendo alas luego ya cuando podamos volar y volaremos todas juntas en conciencia habías utilizado al comienzo la palabra magia y tú mucho más adelante dices en tu libro tres palabras mágicas que empiezan con A aceptar apreciar y amar ¿por qué son mágicas? porque aceptar es para mí una de las acciones más poderosas que podemos hacer a cada instante estamos estamos programados para estar constantemente en la insatisfacción de seguro que hay algo más no has hecho suficiente no eres suficiente igual puedes escribir otro libro quizás se tendría que vender más a lo mejor tienes que tener más entrevistas y el mundo podría ir mejor y mira que sí estamos constantemente en contra de aceptar para mí la aceptación la palabra es mágica yo acepto quiere decir que en cada instante estoy incluyendo todo lo que estoy viviendo y lo hago parte de mi existencia entonces cuando hago eso se abren amigo las posibilidades que ya estaban allí probablemente pero estaban cerradas lo de la puerta en realidad es una metáfora y se abren las posibilidades para hacer la siguiente magia que es apreciar lo que tenemos cuánta gente vive rodeada de riqueza absoluta sin apreciarla y estar una vez más funcionando en ese programa de vale vale si está muy bien pero igual puedes conseguir algo más sí y no apreciar no darle ese precio ese valor sí que el cerebro está totalmente asociado siempre precio a dinero a billetes a sí y es apreciar algo es esta sensación de de que está de que esto es perfecto como es ahora mismo sí y y luego la magia que sería la magia en mayúsculas que es amar cuando cuando amamos ni siquiera intentamos todo lo posible para poder expresar el sentimiento de amar sí ya se ha encargado hollywood y disney de asociarnos solamente el amor a que venga alguien a salvarnos sí pero eso es eso es muy es muy peligroso porque porque podemos estar en busca de algo que se lo ha inventado alguien para vender muchas cremas anti arrugas básicamente porque si tienes arrugas ya olvídate que no va a venir nadie a salvarte y entonces entrar la magia es es el amor sí es la es el estado ese casi indescriptible en el que te sientes en conexión con 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 todo sea lo que sea sin necesidad de que sea diferente para mí escogí esas tres también porque porque son como los tres ases primero les llamé los tres ases luego creo que lo cambié porque es como una manera de recordar las tres as la a es una es una palabra mágica perdón una letra mágica es como nuestra nuestro inicio en todo tira hacia arriba y a la vez está equilibrada y tiene las tiene las dos patas parece un ser humano tiene las letras son sigilos son sellos son son magia en sí misma cuando vas desgranando cuando empiezas a entrar en esto de repente se abre un conocimiento que luego te das cuenta de que ha estado oculto y siempre ha estado ahí y lo más bonito es vivirlo sentirlo entonces en el tema de las as fue como muy mágico que salieran los tres ases y es una forma también fácil porque la idea del libro es es que empecemos o sigamos despertando esa magia que tenemos con la palabra entonces cuando estoy en una situación que a lo mejor me ha desequilibrado me ha descentrado pues recordar las tres as ok entonces acepto aprecio y amo uno de los temas que se desgrana del tema de las palabras es la vida como juego y la reflexión que tú haces es ser conscientes que no en este juego no hay ni ganadores ni perdedores me quería meter un poco en la piel de la gente que o bien se siente ganadora por lo que sea y también de los que se sienten perdedores y digo más que piensan que son se sienten está esa esa coraza que le impide crecer cuando ya son crecidos todo esto es un juego de palabras en realidad siempre andamos en una estatura colosal lo que pasa que no lo vemos y tú dices la razón de este juego es simplemente jugar ni ganar ni perder es quizá una de las transformaciones más grandes de de la vida en la tierra en el siglo 21 porque la competencia es uno de los motores de la de la educación competir ser el mejor conseguir algo que otro no consigue conseguir lo más rápido conseguir lo mejor es para cuando un niño tiene 12 años ya estás vas con él a una montaña escalar y ya te está diciendo tú puedes subir por ahí pues a lo mejor sí bueno pues a ver si tú puedes como que hay siempre un aire de de competición entonces cuando volvemos a jugar porque los primeros años si te fijas cuando somos bebé simplemente el juego es sinónimo de aprendizaje es muy o sea no se puede separar el juego del aprendizaje hasta que viene alguien a meter el juego como competición y tú ganas y a ti te doy la medalla la medalla amigos estamos en la estamos en la era de que te dan medallas pero que te dan medallas por haber matado a más gente ¿sí? o sea es así o sea actualmente están ocurriendo están ocurriendo cosas así y la hipnosis es tan grande que la invitación del libro a jugar sin sin importar si ganas o pierdes es justamente para eso para recuperar esa forma de aprender naturalmente que llevamos intrínseca y que y que no requiere sobre todo que no estemos pendientes de si ganamos o perdemos y dime un juego de adultos digamos ¿no? en plan da igual un juego de mesa en el que no se tenga que ganar en el que alguien no gane o pierda un juego deportivo en el que unos ganen y otros pierdan y el mundo lo mueve eso es decir la gente se pelea porque o se enfada porque su equipo pierde por el amor de dios pero si hacen lo que pueden ¿no? entonces han perdido pues han perdido incluso llegamos hasta ese punto de psicopatía en el que somos capaces de modificar nuestro estado de ánimo en función de si alguien más gana o pierde que ya es el colmo ¿no? entonces la invitación es a jugar por jugar que es verdad que están abriendo muchísima ahora que lo estoy diciendo me acuerdo al lado de mi casa hay una tienda que se llama jugar por jugar y a mí me gustan mucho también los juegos así de cartas y de mesa y cuando voy le digo ¿tienes juegos donde no se gane ni se pierda? y tienen es decir es verdad que se está empezando a despertar esa necesidad de jugar por el placer de disfrutar de algo que estoy haciendo y no mirando al otro para ver si yo soy mejor por tanto me van a querer más entonces esa es la invitación con cualquier cosa juega por jugar y yo mi sensación es que ahí se despierta algo que se quedó encapsulado cuando éramos niñas y era como o hacen competiciones ¿no? a ver quién gana entonces ahí se encapsulan cosas que es en lugar de estar disfrutando de lo que estás haciendo estar pendiente de otra cosa entonces mi sensación cuando se juega ahora sin la necesidad de ganar o perder es que de alguna manera se va ese momento se desencapsula toda esa programación y se puede empezar a o se puede seguir ¿no? ya ha habido un corte ahí se puede seguir aprendiendo y se puede seguir disfrutando de lo que se haga sin ninguna necesidad y además simplemente para completar tu idea estamos tan metidos en el tema de la competición que te olvidas que tú traes y tienes talentos para dar para compartir para cooperar para poner arriba de la mesa común y tú crees que no tienes nada para aportar porque en el juego del ganar y el perder has perdido tiene sentido tiene sentido pero bueno así es avancemos lo dijiste al principio también poner atención a las palabras a nuestras palabras y aquí hay una cuestión clave estamos como en automático tirando frases incluso que no son nuestras palabras que no son nuestras que se repiten como mantras y a partir de ese rezo continuo que no nos damos cuenta un rezo secular obviamente estamos convencidos de lo que decimos y creo que muchos si son honestos dime si es así o no al expresarse al decir algo con sus palabras luego se quedan recapacitando pero ¿qué estoy diciendo? hay como hay un insight breve pero como la dinámica es totalmente una cosa que viene después de la otra estamos en el en el tiempo de Kairos ya Kronos no está vivimos a una super velocidad entonces ese breve insight queda ahí muerto pero lo hemos dicho y lo creemos y además sigue o sea entre nosotros eso se tapa porque estabas hablando y estaba viendo la típica conversación en las que te das cuenta de que alguien ha dicho algo pero no le puede hacer eco porque alguien habla por encima pero en cambio lo ha dicho y eso va resonando y resonando y resonando no sabemos probablemente hasta el infinito por eso el eco cuando vas a un sitio donde algo te hace eco tienes la prueba real física vivida de que lo que dices no se queda solamente en este momento sino que viaja ¿sí? entonces esta esta aquí sale una una práctica muy bonita que es que cuando alguien dice tenemos mucha tendencia cuando alguien dice algo algo malo o condenándose a sí misma en plan pues es que soy idiota normalmente queremos yo creo que casi es un acto reflejo ¿no? meter encima exacto y decir no, no pero ¿qué dices? no es así entonces hay una invitación ahí a dejar que esas mismas palabras resuenen y que ese insight que tú dices sea grande y una pueda darse cuenta de lo que está diciendo poner atención a lo que está diciendo claro no nos da tiempo a poner atención porque siempre hay algo que va por encima da igual o algún ruido o la bocina de un coche o lo que sea y por eso una de las primeras prácticas que yo hice fue hablar un poco más lento porque yo como tengo energía así como muy muy asertiva pues hablaba casi atropellando y y una de las primeras cosas que hice es bueno voy a sentir cada palabra que digo claro amigo ahí de repente es como ¿en serio estoy diciendo esto? atención y cuidado incluso y me pasa ahora estoy en algo el otro día me estaba peleando se me desmontó la mopa y y y me encontré a mí misma peleándome con la mopa en plan y claro fue muy divertido porque me paré y claro eh sí es divertido sobre todo porque claro ahora hay más espacio antes me peleaba con la mopa con con el vecino con con el boli con el móvil con todo entonces como estás como estás vibrando en ese ruido no te enteras claro ahora como como ya hace ya llevo muchos años eligiendo la música que quiero escuchar claro cuando se me mete el heavy metal ¿no? como yo misma con la mopa ahí pero ¿qué le pasa a esta? de repente es como yo misma decir anda mira qué interesante lo que lo que sigo soltando por mi boca ¿no? que tiene que ver con lo que has dicho al principio tiene que ver con que nuestra programación en lugar de estar basada en el juego sin ganar y perder y por tanto en el aprendizaje natural está basado en la repetición el aprendizaje es repetir si yo estoy repitiendo que además es divertido porque tiene la misma raíz que reptil ¿no? en plan el cerebro reptiliano es muy divertido estoy repitiendo repitiendo claro ahí es como ¿no? como la como esa música está ahí claro o música o lo que sea ese ruido está ahí claro la mayoría de nosotras hemos conseguido tener una una vivir en el centro en calma en equilibrio claro cuando suena de repente te ponen te ponen eso lo escuchas mucho más ¿no? entonces porque en realidad hemos dejado de repetir para que eso pueda salir así siempre me acuerdo una vez también en un circuito que me peleé con un chico que se me puso por encima y tal y me paré a su lado y le dije ¿pero qué haces? y cuando llegué cuando llegué al box fue como yo toda he perdido en plan he perdido esto me pasaba al principio ahora me da igual porque lo acepto y ya está ¿no? lo acepto lo aprecio y lo amo incluso eso y en aquel momento era como no puede ser ¿no? la chica que escribe los libros y ha perdido creo que no sé igual le insulté le llamé imbécil o algo ¿no? seguro y me acuerdo uno de mis amigos que me mira así con cara de loco y me dice tía pero si yo lo hago esto si lo hago todos los días yo esto no claro y dije wow ¿no? claro la diferencia entre cuando estás acostumbrado a repetir y repetir se ha hecho una norma cuando ya has elegido realmente escoger cómo te tratas qué palabras utilizas cómo tratas a los demás porque claro tratar y expresar están íntimamente relacionadas y de repente cuando suena una de esas repeticiones es como anda mira tú y sigue estando o sea está bueno vamos al menos en mi existencia sigue estando y pasa que ahora es más divertido porque digo ¿no? como que me extraño y eso es bonito porque quiere decir antes todo era ruido y ahora ahora te das cuenta claro ahora te das cuenta y hay algo que que se repite pero tiene otra dimensión porque la palabra cobra trascendencia y tú recuerdas la definición que decía Kierkegaard sobre la función de la oración hablábamos de mantras y la oración es puede llegar a ser o lo es un mantra ¿qué decía Kierkegaard? es muy es muy bonita la palabra orar a mí me parece muy bonita en mi experiencia muchas de las palabras que se ha que ha adquirido la iglesia católica porque mi educación fue católica aunque lo practicara o no pero ellos tienen muchísimo saben mucho sobre la sobre la magia y sobre el poder oculto y de hecho lo han utilizado porque estamos en estado de hipnosis llevamos tres mil años como mínimo y entonces hay muchas palabras que utilizan que son son preciosas y en el caso de orar a mí hay algo en esa palabra que cuando me puse en paz porque me quise poner en paz con todas estas palabras con orar con Dios con espíritu con muchas cosas cuando me di cuenta de la claro en realidad orar es expresar algo entonces se puede se puede ligar a repetir pero solamente porque necesitamos quitar los cardos de la tierra o sea el hecho de repetir a mí siempre me viene me viene la imagen y me quedo muy muy bueno me quedo contemplando mucho cuando una planta sale del cemento sabes que ves ves cemento y ves que la ha levantado y que sale una planta aquello a mí me flipa me alucina porque es una es una representación de lo que ocurre cuando nos damos cuenta de que tenemos un montón de cemento encima como tú antes hacías este gesto de madre mía lo magníficos que somos y lo poco que nos consideramos y nos sentimos entonces cuando tenemos un montón de cemento encima claro romper ese cemento requiere energía requiere fuerza requiere tiempo y requiere una serie de elementos que en el caso de la palabra ahora orar puede ser una de las formas de romper ese cemento porque me estoy hablando a mí misma y cuando me hablo a mí misma con algo que además tiene como esa entonación hablábamos antes de las afirmaciones que es más pues soy tal o la vida está dando una información así como más menos musical pero orar tiene este elemento musical que es ya cuando cuando la palabra ya se conecta con el sonido y se y se le da esa esa música es lo que le pasa a la poesía o lo que le pasa a las canciones la transformación del sonido cuando tiene cuando tiene esa esencia es mucho más poderosa y además porque solemos orar sobre cosas que no entendemos es decir no solemos orar de que que funcionen lavavajillas y solemos orar pues que la pues que mi conexión con dios o que con la creación o que el universo cosas que la mente se ha de se ha de echar a un lado porque no suele como no lo entiende pues no entonces es un espacio en el que eso por eso los mantras también lo has ligado en seguida ligamos el tema de mantras porque porque un mantra significa eso una repetición pero en en cierto tono y a mí me gusta también lo pone en el libro acordarme de la del efecto que tienen el sonido en cualquier cosa o sea tú tienes cristal y tienes una una cantante de ópera y lo parte y no no está ni cerca ¿sí? tú tocas una una cuerda de una guitarra y hay otra cerca y también vibra allí está el ejemplo de dos bueno el famoso ejemplo de Masaru Emoto que ya lo conoce antes hablabas de Masaru Emoto y nadie nadie lo conocía y ahora la mayoría conoce los mensajes del agua porque está demostrado el efecto que tienen o el famoso plato ¿sabes? el chatly que se llama que es ese esa placa en la que ponen sal y luego empiezan a emitir vibraciones y empieza a hacer geometría claro entonces es obvio que el sonido tiene un efecto y nosotros totalmente tenemos 80, 50 no sé cuántos billones de células que nunca sé cómo las han contado pero un montón de células que están vibrando entonces depende de lo que le pongas pues vibra de una manera o vibra de otra mira que en las últimas décadas todo el boom que ha tenido la música electrónica todo eso que que destroza perdón por los que le guste la música electrónica simplemente que lo tengan en cuenta a mí me gustan otras cosas que seguramente alguien dirá que destrozan pero soy consciente si la vibración de eso a la vibración de estar diciendo formo parte del misterio de la vida y me conecto con el universo para poder experimentar de la forma más bella y más poderosa posible quien realmente soy es que amigo solamente escucharlo sabes ya le da el poder de orar la magia que tiene orar y esa era la intención de poner esa frase bien podríamos hablar de muchas cosas más pero quiero ir llegando al final porque es bonito empezamos hablando de abracadabra y terminamos hablando de oración el recorrido a mí me ha gustado y cuando hago cosas que me gustan pues me siento muy bien y si lo puedo compartir mejor ¿puedes explicar esto de usar la palabra abracadabra como que despierta el poder de unir la tierra y el cielo en uno mismo? Sí cuando antes nombraste las artes marciales que ya se me está haciendo extraño porque casi todos eran de tu poder ninja y casi siempre se salían las artes marciales me acuerdo las artes marciales son una son una forma de convertirse en el conector entre el cielo y la tierra y eso qué quiere decir porque así es como qué significa eso entonces para mí porque creo que eso es la experiencia de cada uno para mí las sensaciones que nosotros estamos viviendo en esta tierra es decir está claro que estamos encarnados en la carne que la palabra misma lo dice de algo y que cuando ves a alguien que ya no que ya no está en esta que ya no está utilizando este cuerpo tienes una evidencia de que no hay vida dentro o sea que se ha quedado como un trozo de carne que puedes ver en cualquier como un trozo de carne ¿sí? entonces como ya está a la orden del día que somos seres electromagnéticos porque con todo lo que hemos hablado con las palabras con lo que hemos dicho antes del sonido y demás en realidad nosotros tenemos electromagnetismo que además curiosamente el que funciona en la tierra la mayoría todavía no tienen ni idea de dónde salen los electrones o sea han hecho un montón de son muy científicos pero nadie te dice no es que sale de aquí no nadie lo sabe entonces hay una parte sigue habiendo una parte mágica de nuestra existencia y para mí eso me lo enseñaron las artes marciales cuando digo conexión entre el cielo y la tierra me refiero a que cuando ponemos pies en la tierra y me refiero tanto físicamente como simbólicamente conectamos con una energía muy potente que es la energía de la tierra la que hace crecer las plantas la que tiene todo lo necesario para que exista la vida y luego esta parte nuestra cósmica universal ¿sabes? de aquello misterioso de lo que no entendemos aquello espiritual grande entonces para que para que exista para que seamos canales y eso pueda fluir necesitamos necesitamos este instrumento que somos nosotros que estamos hablando de la palabra pero hay muchos más porque por ejemplo uno de los grandes es el corazón el famoso chacra del corazón que es verde que comparte raíz con verdad entonces la intención con abra cadabra es poder como tiene esa parte de materialización y tiene esa parte mística misteriosa la intención es que el propio hecho de estar inmersa en la propia palabra hace que eliminemos todo lo que la mente dice que uy esto es una tontería o esto son palabras lo que nos han enseñado y esto es ABC y ya está y podamos podamos convertirnos en ese conector ¿sí? al hacer eso se elimina toda la toda la programación y y somos el conector nos con abra cadabra bien escribir te refieres a lo que a lo que digo de escribirlo ¿cierto? te refieres a eso sí porque además mágicamente abra cadabra era un amuleto y era un amuleto en el que estaban escritas las palabras de cierta manera entonces me pasó con el libro y me pasó mientras lo escribía y al final del libro me di cuenta de que esa acción de estar poniendo toda la energía de la del poder de la palabra abra cadabra de cierta manera hacía que que pudiéramos conectar con toda la sabiduría que incluye la palabra y es una en lugar de un mantra que sería cuando lo dices tiene que ver con la mano porque para mí somos humanos está en la palabra y cuando hacemos eso que también es una forma de adoctrinar porque por eso nos enseñan van a escribir de cierta manera casi nadie tiene su propia tiene la de imprenta que nos enseñaron en los colegios para que el profesor pudiera saber que estábamos o sea pudiera distinguir y pudiera corregir las cosas que hacíamos pero no es la nuestra entonces para mí cuando haces cuando haces ese ritual ahora me sale la palabra ritual de abra cadabra estás entrando en la energía de la magia de la palabra y te estás convirtiendo en un conector entre el cielo y la tierra y pasan cosas tan mágicas como la propia palabra recordando que abra cadabra es yo creo como hablo en fin ha sido un gran placer como siempre Eva tener una excusa de hablar de este tu último libro descubre tu abra cadabra el arte de crear con la palabra una vida poderosa ojalá los amigos hayan sentido lo que yo he experimentado que me lo ha pasado pipa me he entretenido es un gusto como siempre hablar contigo y bueno tu despedida gracias mi despedida es con la palabra mágica gracias y gracias sobre todo por nuestra conexión y por por tu canal por lo que estás haciendo por por expandir porque ha sido muy bonito que comenzaras diciendo que la palabra es un instrumento que es el que tú estás utilizando y además le estás dando voz a otros hermanos y hermanas que pueden bueno que crean más conciencia y por tanto hacen de este mundo un lugar mejor así que muchísimas gracias de nuevo amigo gracias amiga y a los amigos que nos están viendo ojalá se hayan como digo disfrutado de esta charla incorporar cosas nuevas o recordar en todo caso y damos la promesa como siempre de que nos vamos a encontrar en una próxima entrevista aquí en tú mismo hasta entonces chau no 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 CC por Antarctica Films Argentina